El senador Gabriel Velasco del Centro Democrático explicó los motivos para decidirse a acompañar esta joven propuesta al primer cargo del municipio representante del Partido Conservador. Lo primero es que hay que hacer claridad y en esto quiero ser enfático, es una posición personal de los congresistas. El partido decidió no dar aval en Tuluá, el partido decidió dejar a la gente en libertad en Tuluá. Tuluá, nosotros a título personal hemos decidido apoyar a Jorge Castaño porque es una persona con todo el conocimiento, un joven con experiencia, un joven formado, porque necesitamos la continuidad del desarrollo de Tuluá, porque necesitamos la continuidad de las políticas públicas que han hecho a Tuluá grande y que han enamorado a los tulueños y al Valle del Cauca y que ha hecho a Tuluá crecer nuevamente. Entonces, de verdad, creemos que una persona joven, con toda la energía, con todo el conocimiento, con toda la intención, es la única que puede llevar esa continuidad a seguir adelante y a continuar transformando a Tuluá, que es lo más importante que merecen todos los tulueños. O sea que en ese orden de ideas, senador, las personas que hacen parte de la lista del Centro Democrático del Consejo pueden optar por la opción que ellos prefieran. Así es, nosotros como partido no apoyamos a ningún candidato a la alcaldía, cada uno de los congresistas ha tomado una decisión, nosotros hemos tomado una que la hemos manifestado hoy, los candidatos al Consejo están en libertad, pero pues digamos, hoy hemos manifestado a algunos de los congresistas hacia dónde queremos ir, pero la lista al Consejo y el partido está en libertad en Tuluá. Hoy la Fuerza del Uribismo también se une a ese apoyo que se le da a la candidatura del ingeniero Jorge Alberto Castaño, desde Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe también hizo público ese respaldo. Sí, eso fue una bonita sorpresa para todos, ver el video del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y creo que es una gran noticia para Tuluá que él esté dando también ese apoyo a través de ese video. A mí me emocionó mucho. ¡Suscríbete al canal!